Nos acaban de avisar que el juicio del siglo está comenzando. Así es, Tom. Eat, el misterioso payaso cósmico, está procesado por el homicidio de Eddie Kasprach. Damas y caballeros del jurado, la cuestión no es si el malvado payaso cósmico mató a un hombre a sangre fría. Obvio que fue él, mírenlo. No, la cuestión es si el payaso realmente estuvo justificado para matar. La fiscalía quiere proponer el argumento de que no. Eat ha sido el sospechoso principal de un gran número de asesinatos durante cientos de años. No te adelantes, Tom. Pennywise alega defensa propia. Él alega defensa... ¡Ay, Dios! Así es. Pennywise dice que temía por su vida y que reaccionó con fuerza proporcional ante una agresión inminente. Eh, como sea. Para más información, contactamos nuestra experta en artes oscuras. Buenas tardes, brujos y brujas. Soy su corresponsal de todo lo... feo y... aterrador. Años atrás, el ente conocido como Eat llegó al planeta montado en la superficie de un meteorito. Como un inmigrante en busca de una vida mejor, él trató de ganarse la vida con las artes escénicas. Pero el público lo encontraba... alarmante. Sin embargo, halló su nicho actuando en fiestas infantiles. Pero cada año había menos y menos clientes. Luego llegó el nacimiento del cine y el circo quedó en el olvido. Eat no pudo encontrar su lugar en la industria y decidió asentarse en Derry, donde permanece hasta el día de hoy. Doble, doble trabajo y molestia. Bidi bi, badi bi, boo. Ahora, Tom, volvemos contigo. No les mentiré, ella no me transmite buenas vibras. Pero después, un grupo enfurecido de viejos amigos regresó a su pueblo natal para invadir la casa del payaso, resultando en la muerte del pobre Eddie. La víctima se encontró con una herida profunda del pecho al estómago. ¿Cómo lo explican? Supuestamente lo causó una araña gigante, con espadas por patas. Mmm, aterrador. Vamos con nuestro reportero exterior para escuchar la voz de la gente, Gary. Gracias, Tom. Estamos en Derry y los vecinos de aquí no están contentos. No queremos payasos en este lugar. Ellos no son bienvenidos. Se comió a mi bebé. Sé que fue él. Es un tipo raro. Gary, veo que también hay otras posturas. ¿Qué tal si las escuchamos? ¿Qué opina usted del juicio? Eat es inocente. Y usted, señor, no está siendo manipulado por el payaso, ¿cierto? Eh, no. Ahí lo tienes, Tom. Dos lados de la misma historia. Impecable como siempre, Gary. Repasemos el juicio para quienes no vieron nuestra transmisión. Señor Eat, tenemos pruebas forenses que demuestran que a Eddie lo mató una araña gigante con patas de espadas y da la casualidad de que usted se convierte en una. ¿Tiene algo que decir? ¿Hice lo que debía hacer? ¡Estaba en riesgo de muerte! Miren esto. ¡Oh, no! ¡No lo muestren de nuevo! Dejen asentado que se le hace agua la boca al ver el asesinato. Objeción. La fiscalía está especulando el motivo de la saliva de mi cliente. ¿Ah, con que sí? Permiso, señoría. Quiero demostrar que no es solo mera especulación. Adelante. Pero si no me gusta, lo tacho. Pennywise, ¿qué es esto? ¿Un filete? ¿Para uno? ¿Y qué es esto? Ciertamente no es algo delicioso. Señoría, el acusado claramente siente deseos de consumir niños. Objeción. ¿Relevancia? ¿Es en serio? ¿Sí? ¿En serio? Que él tenga o no un apetito por la tierna juventud no significa que estuvo motivado por dicho apetito en esta ocasión. Eddie ya era un hombre adulto cuando falleció. Y el cuerpo fue empalado, no consumido. Lo que respalda nuestra postura de defensa propia. Ah, sí, la defensa propia. Hablemos de eso. It, usted no es una persona común, ¿tengo razón? Soy un payaso. Usted es un extraterrestre metamorfo que se alimenta de almas con miedo, ¿es correcto? No lo olvide, también soy de Géminis. Su corporalidad no es más que un vehículo para alimentar su conciencia interdenominacional en este plano terrenal, ¿es correcto? Me está diciendo gordo. Entonces, ¿por qué usted temería por su vida si su cuerpo físico no sangra, se rompe o desgarra ni nada? No estuvo bajo ningún peligro real. Hice lo que tenía que hacer. Él me tenía acorralado y no pude huir. Correcto. Qué interesante elección de palabras. Es casi como si supiera que la defensa propia en el estado de Maine está basada en el deber de escapar. Sí. ¿Y no pudo huir o escapar? Siento que está repitiendo todo lo que digo yo. Damas y caballeros del jurado, les he traído un montaje de cada vez que Pennywise ha aparecido, reaparecido y desaparecido por voluntad propia. Qué lindo bote. ¿Lo acorralaron? Nadie le cree. El acusado no se vio obligado a matar a Eddie Kassbrack. Él quiso hacerlo. La fiscalía descansa, su señoría. Wow. Una apasionada actuación de la fiscalía. Lo sé. Siendo honesta, exageraron. Por Dios, Rachel. Se convierte en una araña gigante. ¿Qué dijiste? Hablemos con los analistas. Un abogado youtuber y una tortuga cósmica. Eso es. Recuerden suscribirse. Así que, Mike, ¿tú qué opinas del juicio hasta ahora? Primero, la fiscalía debe demostrar que ocurrió un homicidio y le será sencillo. Pero la cuestión es si Ed actuó o no en legítima defensa. Es por eso que la fiscalía sigue insistiendo con el motivo y si hubo necesidad real de usar fuerza letal. Ed dijo cosas muy ruidosas. El jurado podría pensar que nunca estuvo en peligro de muerte y, de ser así, la defensa está frita. Vaya, no es tan sencillo como creíamos, ¿eh, Tom? ¿Y usted qué opina, gran tortuga cósmica? ¡Ya está la pizza! ¡Qué tragedia! Veamos unos memes en las redes. Oh, bien. Mi favorito. Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traje un tutorial de Pennywise. Para el payaso asesino, creo que voy a elegir el rojo cavernet. Slay. Oye, y paz y amor. Y se ve a morir. Un payaso siempre es un hermano. Me muero. Son excelentes. La juventud es el futuro. Continuamos con el segundo interrogatorio a Pennywise. Ahora mismo. Sé que es fácil ver a mi cliente como un ente maligno o una fuerza diabólica más vieja que el tiempo mismo. Ok. Pero eso no significa que la balanza de la justicia esté sesgada en su contra. La fiscalía omitió deliberadamente detalles de los hechos, como este. La fiscalía observó acertadamente que un mortal es incapaz de herir a Pennywise con armas terrenales. Lo hicimos. Pero olvidó mencionar que Eddie y su banda estaban armados con esta caja mágica. Oh, no, no, no. Aléjala de mí. Atrás. Para mi cliente, esta caja mágica es realmente el único objeto en el mundo que constituye un arma letal. Es cierto. Estaba a punto de hibernar por 27 años cuando entraron a mi hogar. Es verdad. Matemos al maldito payaso. Ellos irrumpieron en su morada con un arma letal luego de planear su asesinato durante 90 minutos de la película. ¿Cómo se sintió al ver a los intrusos entrar en su hogar con el arma, jurando matarlo apenas pudiesen? Estaba asustado por mi vida. Actué con la proporcional fuerza ante un peligro inminente. En ese momento, usted era incapaz de huir y lo forzaron a retirarse a su guarida subterránea. No tuve opción. Objeción, relevancia. Es arbitrario decir que era incapaz de huir de su guarida subterránea cuando, repitan conmigo, él se teleporta. Pero había hecho un castillo con juguetes de niños. Tenía que defenderlo. ¿Qué fue lo que dijo? Me había hecho un horrible castillo con juguetes que yo encontré. Ay, por favor. Golpe, golpe. ¿Pero qué estamos haciendo aquí? No puede permitir la sesión. No se puede, esto no es un domicilio. Eso es. Maine aplica la doctrina del castillo. Por ende, no hay deber de retirarse cuando uno cree que alguien ingresó a su domicilio sin permiso y que usar fuerza letal es necesario para prevenir daño físico o la muerte. La guarida que está debajo de su hogar es parte de su propiedad. Seguro que una guarida maligna no estaría en regla. Lo consulté con la inmobiliaria. Hemos establecido que Eddie invadió propiedad privada, que tenía un arma letal y que quería dañar a Ed físicamente. Objeción, señoría. La caja mágica no terminó siendo letal contra él. Objeción. No importa. Llevar un arma a la casa de alguien es una amenaza incluso si no está cargada. Objeción. Pero no es letal. Objeción. Te odio. Golpe, golpe. Los reparos elaborados no se permiten. ¿La defensa quiere agregar algo más? Una última cosa. Sí, mi cliente es un extraterrestre aterrador, pero este juicio no se trata de si los payasos cósmicos dan miedo. Se trata de si tenemos el derecho de protegernos de intrusos en nuestros propios hogares. Si alguien invadiera su hogar con la única arma en la tierra que los daña, yo apuesto que también usarían espadas arácnidas en defensa propia. Guau, eso casi fue conmovedor. Pero apelar a lo emocional conmoverá al jurado. Clicquen aquí si creen que It es culpable. O, cliquen aquí si creen que Pennywise es inocente. Se convierte en una araña gigante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!